No todos los gremios están conformes, porque hay algunas especificaciones en el decreto que no todo le cubría el 20%. Hay gente como la gente de Vialidad Provincial, que no está totalmente de acuerdo, lo mismo está pasando con el gremio de salud y los docentes que creo que iban a cerrar las tractativas. Creo que el IPB también está organizando y nosotros vamos a descubrir o vamos a publicitar un comunicado el día miércoles con los medios de prensa y a ustedes que tanto nos han ayudado en este camino de la lucha gremial para todos los trabajadores estatales, dando de por sí que hay un cierto grado de descontento. Si bien es cierto, algunos organismos han podido cerrar, se han podido manifestar a favor, hay otros que no. Entonces esa es la preocupación de que no esté este gobierno, no somos todos parejos parece. Se hablaba de un mínimo de 750 pesos, pero nos llegó la información de que el 20% que se otorga aquellos que tienen los cargos más bajos, parece que están cobrando el 20% de lo que corresponde a su sueldo y no llegan a los 750 pesos. ¿Esto es así? Fíjate que eso parece que sí, es así como usted dice, señor periodista. No ha llegado esa información, tal el caso. Por eso todavía no cerró Vialida Provincial, porque si bien es cierto no llegan a eso, también están buscando otros instrumentos a ver si pueden cumplir la palabra empeñada que era 750 para la gente que no llegaba y el techo de los mil. Yo creo que ahí es donde está el punto clave de la cuestión de que por qué algunos gremios no cerraron todavía un acuerdo. En Capresca sí aceptamos eso, más el 8%. Y estamos esperando para el mes de junio o julio, ya sentarnos a hablar sobre qué va a pasar con el 15%. Todo esto, vos viste que la inflación ya nos comió los bolsillos de los trabajadores, ya no hay respuesta satisfactoria, así que esperamos la respuesta de las bases. Gracias.